Pa' los que creían que los más que roncan no se unían, yo Rafa y Pina, te presento a Héctor del Poder, ¿quién más? Rakim y Kenwa, Goldstein y Pina Record Show. Hoy he despertao, acariciando la noticia de que tú no volverás desorientao. Dando vueltas en mi cama pensando si me amas, yo que te amo, como nadie, como loco, amores como el mío, pocos hay, duermo soleao, rochao, porque te has marchao. Y hoy desperté, en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama, en donde te amé, hey, eso me pone down, 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 si no tengo tu piel, down, si no tengo tu calor, down. Si no tengo tu querer, si no tengo tu amor, mami, yo me pongo down, down, girl, I'm dying for your love, down, I can't handle anymore, down, si no tengo tu querer, si no tengo tu amor, pero that makes me feel so down, so down. That makes me feel so down, baby. Mami, yo estoy down, y por tu amor, trastornao, en la noche lloro como un mamao, con corta gata y yo he vacilao, pero a cada güey que le llega su guaraguao. Y así me duermo, y de tus labios me enfermo, como un niño si le quitan su termo, enfermo, con to' lo que han pasao, las escapadillas y los choteas del puñao. Y ya me ñao, cuando olvide a tu lao, y devorarte, mami, yo me cao, aunque me tengan el nombre dañao, sigo down, y por tu amor, trastornao. Now, down, si no tengo de tu piel, down, si no tengo tu calor, down, si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami, yo me pongo down, down, girl, I'm dying for your love, down, I can't handle anymore, down, si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, because that makes me feel so down. Girl, can't you see, que yo no puedo vivir sin ti, and my life is going down, porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mi, oh, baby. Girl, can't you see, que yo no puedo vivir sin ti, and my life is going down, porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mi, oh, baby. Ella con el pente, acariciando las noticias, no tenerla a usted, entiéndome, nosotros también lloran, y va cuando se va la persona que más adora. Yo estoy en baja, down, ya no tengo ni palabras, pensando en mí, dando vueltas en la cama, no es fácil vivir la agonía, de pensar en ti, noche, mañana y día. Estoy muriendo, diciendo yo te aguanté, ten, este amor yo te lo juro quise defender, pero todo falló, en todos los intentos, no aguanto la agonía y este sufrimiento. Y yo tengo, si no tengo de tu piel, y yo tengo tu calor, y yo tengo tu querer, si no tengo de tu amor, más si yo me pongo tan. Héctor el padre, estos son los que la ríos certifican, aquí, y el guapo, Héctor el padre. Oíste, subieron los de la torta, los tortosos. Pina Records, Gord Style Music. Oíste, Raffi, este sí que sona, oye, yo que tú me preocupo, que te están pasando el rol. que no nos llamen para nada porque me tienes down